El pescadito Ruiz hizo lo que Chicharito Hernández no pudo en la MLS. Esto fue lo que dijeron en el programa de Yespien, en donde catalogan a Chicharito Hernández como un desecho de la MLS, criticando fuertemente al mexicano y mencionando que el pescadito Ruiz hizo más en la MLS. Lesionado, no marcó la diferencia, no pudo llevar al Galaxy a la Tierra Prometida. Máximo goleador en la historia, el pescadito Ruiz, el pescadito Ruiz llegó al Galaxy a la Tierra Prometida.